Hola chicos, ¿cómo están? Yo quiero que le estén pasando un buen 2023, que la pasé muy bien con su familia. Bueno, hoy le quiero contar mis actividades, toda mi cosa y la ropa que me voy a poner. Bueno, yo no sé mi ropa dónde está, pero mejor no la voy a enseñar, es una sorpresa. Bueno, y como hoy es feliz año 23, o sea, 2023, se me ocurre algo, pintarme el pelo, ¿sí? Demorado, obvio, obvio, me lo voy a pintar demorado, ¿sí o sí? Bueno, lo que yo tengo ganas es lavarme, lavarme porque yo no quiero estar cochina este 2023, no. Yo ni pienso estar cochina, no. Bueno, espero que la estén pasando muy bien con su familia y le voy a mandar un video en TikTok para que ustedes vean. Bueno, también soy tiktoker y youtuber, pero igual yo quiero de cantante ser doctora o cantante, no. Bueno, yo también canto, pero estoy pensando en ser youtuber o tiktoker. Estoy empezando a ser cantante porque cantante, yo canto demasiado, además tengo un micrófono ahí que tú lo conectas con un... Con... Ay, ¿cómo se llama? Vamos a ver esas cositas para cantar. Un micrófono y canta. Pone cualquier canción. Bueno, yo les quiero recordar... Ay, miren mi uña. ¡Ah! Nada tan bonito. Me las... Me las compré. Esto me va a durar hasta cuando duerma. Esto lo puedo llevar al colegio, pero falta demasiado. Falta mucho, mucho, mucho para ir al colegio. Bueno, yo lo que quiero hacer es... Desearlo a Dios porque ahorita me tengo que lavar. Bueno, chao.